Hola amigos, muy buenos días preparados para realizar nuestro devocional de esta mañana no sé si lo estás haciendo tú en las horas de la mañana, pero yo sí vamos a prepararnos a leer el pasaje bíblico vamos a Mateo capítulo 16 Mateo capítulo 16, vamos a leer el verso 21 y vamos a leerlo hasta el 23 con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice la palabra desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciéndole Señor, ten compasión de ti en ninguna manera esto te acontezca pero él volviéndose a Pedro le dijo quítate de delante de mí, Satanás me eres tropiezo porque no pones la mirada en las cosas de Dios sino en las de los hombres hoy vamos a a analizar lo que es el mensaje de Dios y el mensaje de Satanás vamos a analizar esta diferencia que hay entre estos dos mensajes a veces nosotros como creyentes no alcanzamos a detectar cómo habla el enemigo cómo 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 enseña el enemigo las prédicas son muy sutiles son muy parecidas pero tienen una línea que las diferencia que las separa y eso es lo que vamos a tratar nosotros en esta mañana Jesús tenía discernimiento y se daba cuenta que aunque era un apóstol y aunque era sido un hombre que que había sido escogido por Dios ministro una persona que que había dejado todo para seguir a Cristo sin embargo Satanás eh lo estaba utilizando en ese momento para lanzar un mensaje para lanzar una prédica pero Jesús tuvo discernimiento y se dio cuenta que ese mensaje no venía de Dios sino que venía de parte de Satanás en otra ocasión el mismo Pedro fue utilizado por Dios cuando Jesús preguntó qué dice la gente que soy yo y cuando Jesús preguntó qué dicen ustedes él dijo tú eres el hijo del Dios viviente eh Jesús le dijo eso ese mensaje fue un mensaje revelado de parte de Dios una palabra revelada del cielo un maná celestial lo que acabas tú de expresar pero en esta ocasión fue el enemigo el que lo usó ahora cómo cómo diferenciamos el mensaje de Cristo el mensaje de Dios del mensaje de Satanás pues por una sencilla razón el mensaje de Cristo Cristo comienza a decir me toca padecer me toca sufrir voy a sufrir azotes voy me van a colocar una corona de espina me va a tocar cargar una cruz voy a ser azotado voy a ser vituperado y por último pues morir voy a morir en la cruz eh el mensaje de Cristo es un mensaje de cruz es un mensaje que que conlleva a la muerte del yo a la muerte de la vieja naturaleza de la naturaleza que traemos del mundo la naturaleza que traemos eh de la carne de la lo terrenal en nosotros Jesucristo el mensaje de él es que esa naturaleza tiene que morir debe morir a través de las pruebas a través del sufrimiento y que lo más importante en la vida de un creyente es cumplir con los propósitos de Dios por encima de la voluntad humana el deseo del hombre del hombre natural es no sufrir pare de sufrir ese es el mensaje nada de eh somos hijos de Dios eh y se mezcla el mensaje de Satanás se mezcla con que somos hijos de Dios y los hijos de Dios nacieron para vivir bien sin sufrimiento sin padecimientos y y a raíz de eso pues conlleva al al cristiano a que cuando los propósitos de Dios conllevan sufrimiento debemos frenar debemos dejar de cumplir la voluntad de Dios porque según él nosotros hemos no hemos nacido o no hemos sido llamados para sufrir pero Cristo enseña otra cosa Cristo enseña que el que quiera salvar su vida eh acá en el verso 25 de este mismo capítulo dice porque todo el que quiera salvar su vida o sea no sufrir eh la perderá pero todo aquel que la pierda por causa de mí por causa del reino por causa del evangelio la hallará para vida eterna la está guardando eh el mensaje de Cristo incomoda por eso los discípulos decían dura es esta palabra quien eh la puede soportar eh y los discípulos le decían mucha gente se está yendo por causa de este mensaje el mensaje de Cristo no le agrada a la carne voy a a repetirlo para que usted pues lo capte el mensaje de Cristo incomoda a la carne pero el mensaje de Satanás eh endulza la carne eh pechicha la carne acaricia la carne eh y le dice a la carne pues que que no hay que sufrir que le vienen bendiciones que le vienen eh que nació para vivir económicamente bien sin ninguna clase de comodidades de incomodidades perdón que nació para vivir con comodidades que no se que no se incomode para hacer la obra de Dios que todo lo que tiene tropiezo y todo lo que trae sufrimiento no es de Dios ese es el mensaje de Satanás y eso ha traído un adormecimiento en los cristianos eso ha traído eh desobediencia porque no se está haciendo lo que Dios nos ha pedido que es predicarle a las almas y muchas almas para predicarles es difícil hay lugares que son peligrosos hay lugares eh que da miedo hay lugares de oscuridad y allá es donde están las almas y nosotros tenemos que ir allá y a veces eso eh eso acarrea gastos incomodidades pérdida de tiempo pero ese es el mensaje de Cristo que hay que hacerlo ese es el propósito de Dios eh la predica de Cristo la predicación de Cristo tiene visión de reino ahora que es visión de reino voy a aclarar esto la visión de reino es que el reino se expanda esa es la voluntad de Dios que el reino se expanda que el reino crezca y que el reino se fortalezca y eso solamente se alcanza ganando almas discipulando las almas para que se fortalezcan eh esa es visión de reino tener la visión de Cristo es tener visión de reino la visión de Cristo son las almas la visión de Cristo es yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido esa es visión de reino visión de reino es dejar nuestra comodidad nuestro trono de gloria y y venir a los lugares a a a predicar la palabra visión de reino es tener tener ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús que no se aferró a lo a la grandeza sino que dejó todas sus comodidades y su honra y su gloria para cumplir con los propósitos de Dios en esta tierra haciéndose humilde con muerte de cruz ese es el mensaje de reino el mensaje de reino es está en el verso 24 dice si alguno quiere venir en pos de mí nieguese a sí mismo niegue en su mente sus sus metas sus propias metas sus propios propósitos dice y tome su cruz o sea sus dificultades problemas adversidades y sígame ese es el mensaje de cruz muerte al yo el mensaje de Satanás infla el yo y eso se está mezclando en las iglesias y la gente aplaude la gente brinca la gente se goza porque le están diciendo cosas que agrada a la carne pero cuando es el mensaje de Cristo el mensaje que viene del cielo el mensaje revelado del cielo eso no infla el ego eso no le agrada a la carne porque te hace reflexionar te hace entender lo que realmente es tu llamado y el mensaje revelado quebranta el mensaje de Satanás da gozo a la carne la carne se deleita la carne le encanta que le hablen de que le vienen bendiciones que esto no estoy diciendo con esto que Dios no bendiga y que Dios en algún momento no diga te vienen bendiciones pero a veces la reiteración de lo mismo y no hablar de el propósito y los llamados de Dios nos estamos dejando usar del enemigo para inflar los egos de la gente y nos estamos olvidando de llevar a la gente a vivir en los propósitos del Señor mis amados hay que estar muy alertas a esto en las congregaciones dice la palabra que se están metiendo hombres amadores a sí mismos y eso es lo que están enseñando dice Jesús dice Pedro perdón dice Pedro con ese mensaje de Satanás le dice a Jesús ten compasión de ti y o sea ámate a ti como se te ocurre sufrir en la cruz como se te ocurre padecer y ese es el mensaje de los amadores de sí mismos que están hablando de comodidades de lujos de fama de de economía dice vendrán hombres avaros eso está en segunda de Timoteo capítulo 3 dice hombres avaros vendrán en estos últimos tiempos que nada más piensan en el dinero y no en los propósitos de Dios así que amado alertas una alerta todos aquellos que están haciendo este devocional que yo sé que Dios está hablando de tu vida y te está te está alertando sobre estos movimientos que están viniendo en los últimos tiempos y que te centres en los propósitos de Dios y hay que cumplirlos así esto nos traiga in comodidades y dice Jesús y a veces nos puede traer aún la muerte como le pasó al apóstol Pablo que decía hay de mí si no predico el evangelio y si predico el evangelio pues no tengo de qué gloriarme porque me ha sido impuesta esa necesidad de predicar la palabra amados vamos a discernir cuál es el propósito de Dios en nuestra vida y vamos a cumplirlo a vivirlo y recuerda que los propósitos de Dios giran alrededor de las almas de servirles de predicarles de orar por ellos de traer transformación y cambios en los rebeldes en los pecadores ese es nuestro llamar que el Señor del cielo te bendiga que esta palabra haya traído reflexión en tu vida cambio y que te oriente hacia el camino correcto hacia el camino de Dios que Dios te bendiga y que tengas un resto de día feliz bendiciones y que te bendiga y que te bendiga y que te bendiga y que te bendiga